Por ejemplo cuando terminen cada uno de los tallos Pues ya nada más al último Para hacerle un nudo Vamos a pasar por aquí abajo la aguja Para que nos quede un círculo así Y que nada más vamos a pisar con el dedo Y ya, de ahí del nudo Aquí está el nudo Lo cortamos Para no hacer tanto hilo para allá y para acá Entonces ya nos queda así Ahora vamos a dibujar Donde van a ir las rosas Por ejemplo las rosas Se marcan como una estrella Una estrella de cinco picos A lo mejor con un lápiz es mejor Bueno ya que está así Vamos a agarrar nuestro hilo Vamos a agarrar nuestro hilo y aguja Bueno mis rosas van a ir de color rojo No sé por qué me gusta el rojo Entonces lo que voy a hacer es que aquí Voy a hacer una estrella De cinco picos Voy a dejarla un poquito suelta Vamos a agarrar nuestro hilo y aguja ¡Suscríbete al hilo!